La plantinera es una plantinera agroecológica donde se producen plantines hortícolas sin agroquímicos. Estamos funcionando desde el año pasado y surge a partir de la inquietud de un grupo de productores locales que nos juntamos por intermedio del CEP del Chajá, el CEP de Bragado y el de Casares, y donde surgió la idea de producir plantines a nivel local, ya que los estábamos trayendo en su mayoría desde la Ciudad de La Plata o de Moreno también, y era una necesidad muy grande porque los costos del flete en su momento eran muy elevados, y también para hacer experiencia y desarrollar un poco todo lo que tiene que ver con saber lo que comemos, con la soberanía alimentaria y con la producción local. ¿Qué es la materialización de la plantina? Y bueno, y laburo, laburo de los compañeros, digo, esto es un emprendimiento comunitario, si bien estoy yo acá, digamos, a cargo, entre comillas, somos un grupo de 28, 29 productores, los cuales laburamos un montón para poder levantar todo esto y para poder arrancar a producir y tener disponibilidad de plantines acá. Tenemos kits, armamos, de plantines, de variedad de plantines, que son aptos para una huerta familiar, que tienen un tamaño que se puede manejar todavía. Y nada, y también aclarar en esto que decimos que se ve algo grande dentro de la estructura de lo que funcionan como plantineras, esto es una plantinera rústica de pequeña escala, digo, si vemos los monstruos del cordón frutoartícola de La Plata y del Gran Buenos Aires, esto la verdad que es algo rústico que está comenzando y que nada, que tenemos proyectado crecer lo más que se pueda. ¿Qué tiene de lindo el trabajo con la tierra, el trabajo agroecológico, que por ahí son prácticas que como que se han descartado en algún momento y que hoy mucha gente está queriendo volver a esto? Y tenés otra seguridad, siento yo, en el manejo agroecológico, más que nada en un ambiente tan artificial como es un invernáculo, donde las condiciones de humedad y de luz no son las mismas que en el exterior y donde las plagas prosperan de otra manera, ya sea hongos o insectos. Pero laburar de forma agroecológica, un biopreparado, te da la seguridad de trabajar tranquilo. Hoy en día sabemos que la mayoría de los productos que se utilizan para combatir estas plagas son nocivos para la salud y nada, siempre es una mejor opción poder estar tranquilo de que estás respirando algo sano. Y estar también acá en la quinta, los pajaritos, qué sé yo, es placentero el trabajo. La verdad que la pasamos bien. ¿Qué sueñas para esta plantinera? Si tuvieras que pensar así, a gran escala. Y yo creo que el sueño tiene más que ver con, más allá de la plantinera, con la producción hortícola local y con la comida local, que se desarrolle, poder servir como un eslabón de esa cadena para que se genere algo importante en cuanto a la producción local y dejar de, nada, dejar de lado la locura de traer comida que viaja a 400 kilómetros cuando tenemos todo para producirla acá. Para cerrar un poco, ¿cómo fue aprender sobre este mundo? Digo, seguramente estabas conectado cuando empezaron con este proyecto, pero estar a cargo de un proyecto así y que funcione, has tenido que aprender un montón, ¿o no? Estamos aprendiendo, sí. La verdad que sí. Sobre todo, pasa mucho que, en general, ¿no? Cuando se forman este tipo de proyectos, cuando vemos cuestiones burocráticas, es que el productor agrícola no... El productor agrícola es productor agrícola y muchas veces es muy compleja la forma de la administración y de la burocracia como para poder gestionar diferentes cuestiones y la verdad que eso hay que aprender todos los días, pero nosotros siempre estamos convencidos que nosotros estamos para producir y nada, en eso nos concentramos. La otra pata es algo que venimos tratando de aprender y llevándola como podemos, ¿no? Dale un poco a la gente, ¿dónde te puede encontrar? No solamente físicamente, sino también en las redes. Nosotros estamos en Urquiza 3823, casi cerca de la Antártida Argentina. Nos pueden encontrar en Instagram como en laplantinera9dj y nada, y ahí van a encontrar mi teléfono y nada, acérquense cuando quieran, sean bienvenidos.